La salida oficial ya a la competencia Uy, 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 uy Bueno, ahí le pedimos el favor a las personas que se encuentran cerca de los trofeos Por favor, son delicaditos Hay que cuidarlos Esto hace parte del evento, así nos permitieron el ingreso aquí a la tarima Por favor, mucha precaución Con los trofeos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video